Hola, soy el Padre Juan Cuigo y en este domingo quiero compartir con ustedes en este video la enseñanza preciosa de Nuestro Señor en el Evangelio. Miren lo que dice, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y más adelante dice, se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Saben, en esta vida tan agitada que tenemos, una cosa tras la otra, andamos como si se nos fueran a acabar los minutos, tropezándonos prácticamente. El Señor también se toma su tiempo para estar tranquilo. En estos días de verano, qué oportuno sería que tú te tomes un tiempo para estar sola con los tuyos, con tu familia, para descansar un poco, para pasarla bonito. Irte a un parque, por ejemplo, planear unos días de vacaciones. No hace falta que se gaste mucho dinero, pero para estar, cuánto necesitamos aprender a estar. Por eso te reto a que planees tu día de vacaciones en estas próximas semanas para estar con los tuyos. Y es que estando con el otro, se escucha a Dios. Y en escuchando a Dios, hacemos su voluntad y somos más plenos, porque somos más hijos de Dios. Quiero decir, recobramos la dignidad que vamos perdiendo con el roce y el tropezar de los días. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.